termino de hablar con un colega brasilero Andrés dice que esto no tiene solución porque por un lado el comercio que antes venía hasta comprar a Misiones hoy con este dólar retrasado se invierte y ni turismo ni el comercio en general de la gente que cruzaba para comprar cualquier producto funciona en Misiones todos los estatales están paralizados el problema de la importación de alimentos el problema con la hierba el problema con la madera ¿qué tiene usted? Bueno, en Misiones que siempre ha sido una provincia ordenadita en sus cuentas se empieza, creo que a mostrar lo que puede llegar a ser ojalá que no ojalá que no un efecto dominó para el resto de las provincias cuando empiezan a flaquear justamente las mismas cuentas de las que estamos hablando Antonio y esto que vos decís no hay turismo no hay actividad no hay recaudación porque no hay consumo me parece que en el consumo tenemos que poner en este momento el foco que es lo que sí había en el mal gobierno de Alberto Fernández quiero decirlo para que después no me digan porque después en los comentarios me dicen cositas en el mal gobierno de Alberto Fernández lo que había era consumo y había recaudación ahí dan la tecla porque el mayor ingreso que tienen los estados nacional y provincial es el IVA si no tengo consumo no tengo IVA que es el 21% de los que facturan de los que facturan o todos los que se quejan dicen porque son unos choros y después son ellos los choros porque no facturan no sé si me entiende sí, 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 sí para el negro son todos rápidos después el choro es el otro ¿no es cierto? denme un dato más denme un dato más rápido Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ya seguimos con Misiones los docentes están protestando en las calles los policías que se acuartelaron el fin de semana pasado y esto puede llegar a generar algún tipo de disputa con la nación que también explica la crisis en Misiones el no envío de fondos con la nación ¿por qué? y si gendarmería es la que va y se le planta a la policía de Misiones yo un conflicto de estas magnitudes no vi, Antonio en la Argentina desde que yo existo o tengo uso de razón